Hola a todos, soy Ryo. Un estudio reciente indica que un cambio en la forma de andar puede aumentar nuestra esperanza de vida hasta 16 años. Es decir, puede prolongar nuestra vida hasta 16 años más. Hoy compartiré con ustedes este estudio más minuciosamente. Hoy no contento aconsejarles a ustedes que hagan más ejercicio para la salud. Es porque este tipo de consejo será ambiguo o teórico para las personas que no tienen tiempo libre. Aunque todo el mundo sabe bien que hacer ejercicio es beneficioso para la salud. Es muy difícil hacer ejercicio regularmente por falta de tiempo o a causa de pereza, como yo. Pero la caminata, o sea andar, es imprescindible en nuestra vida ya que caminamos todos los días para ir al supermercado o al trabajo. Y si podemos alargar nuestra esperanza de vida hasta 16 años más, solo cambiando un poco de la forma de andar, esta información sería mucho más útil para ustedes. En este video compartí con ustedes cómo debemos cambiar la forma de andar para la longevidad. En abril de 2022, se realizó un estudio en Reino Unido sobre 400.000 participantes de mediana edad y se publicó su resultado sorprendente en la revista Nature. Por supuesto, los hábitos de la vida, como lo que comen las personas y cuánto duermen, son importantes. Pero entre estos hábitos, el más relacionado con la prevención del envejecimiento por el aumento de longitud de los telómeros localizados al final de los cromosomas, fue la velocidad y el ritmo de la caminata. Es decir, los científicos de dicho estudio observaron que las personas que andaban a paso ligero, o sea, andaban rápidamente, tenían los telómeros más largos en comparación con las personas que andaban a paso más lento. Y según este estudio, la velocidad de la caminata está muy relacionada con la salud cardiopulmonar, o sea, la de corazón y pulmones. Y las funciones cardiopulmonares están muy relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, si las personas andan a paso ligero y rápido, se fortalecen las funciones cardiopulmonares. Y como resultados, ellas tienen menos riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Esto es el resultado de este estudio. Además, los científicos dicen que la velocidad de la caminata es mucho más importante que las horas de la caminata. Es decir, es mejor andar durante media hora a paso ligero y rápido que andar durante una hora a paso más lento. Todos nosotros, e incluso yo, caminamos todos los días. Entonces, en la vida diaria, vamos a andar con paso más rápido que antes para la salud y para aumentar nuestra esperanza de vida. Es muy sencillo, ¿no? El doctor Thomas Yates, uno de los autores de este estudio, dice que aunque andamos a paso ligero y rápido, tan solo 5 minutos al día, se puede aumentar nuestra esperanza de vida hasta 16 años. Desde ahora vamos a andar más rápidamente que antes. Esto sería el ejercicio más fácil, pero más beneficioso para nosotros y nuestra salud. Creo que ustedes han escuchado con frecuencia que la dieta mediterránea, basada en pescados, frutas, pequetales, legumbres, granos integrales, aceite de oliva y frutos secos, tales como almendras y dueces, es muy beneficiosa para la salud, considerándose como el símbolo de salud y longevidad. Entre varios alimentos de la dieta mediterránea, el alimento más esencial es el aceite de oliva. El aceite de oliva es muy rico en antioxidantes y ácidos grasos insaturados que ayudan a prevenir las enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cuánto aceite de oliva debemos tomar al día para que resulte beneficioso? Según una investigación reciente, tomar tan solo media cucharada de aceite de oliva al día puede resultar beneficioso, mejorando la salud del corazón. En 1990, los investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong en China recopilaron informaciones de salud de 93.000 adultos en los Estados Unidos. En 1990, cuando empezaron el estudio, todos los participantes estaban sanos, sin cáncer, infarto cerebral o enfermedades cardíacas. Pero durante el periodo de seguimiento de 24 años, aproximadamente, 10.000 personas llegaron a padecer enfermedades cardíacas. En este proceso, los investigadores descubrieron que el aceite de oliva tenía un efecto significativo en las enfermedades cardíacas. Las personas que comían media cucharada de aceite de oliva al día tenían un 14% menos de riesgo de enfermedades cardíacas en comparación con las personas que nunca lo comían. Incluso después de considerar la edad, la dieta y el estilo de vida, los resultados eran los mismos. Mediante este resultado, los investigadores los aconsejan así. Si deseamos mantener la salud del corazón, es más recomendable consumir el aceite de oliva al cocinar, en lugar de mantequilla, bayonesa y margarina, que son ricas en grasas saturadas. Aparte del efecto contra enfermedades cardíacas, el aceite de oliva ayuda a prevenir el envejecimiento y el cáncer y controlar los niveles de colesterol también. Así es un alimento muy beneficioso en varios aspectos. Entonces desde ahora compartiré con ustedes una receta del jugo usando el aceite de oliva y otro ingrediente muy saludable, o sea tomates crudos. Como he dicho un poco antes, el aceite de oliva tiene mucha virtud de prevenir las enfermedades cardíacas y ayuda a prevenir el envejecimiento y el cáncer y controlar los niveles de colesterol también. Aparte de estos beneficios, este jugo ayudará a fortalecer las funciones de pulmones y prevenir la neumonía gracias a tomates y aceite de oliva. Ahora les explico los beneficios de este jugo y cómo prepararlo más minuciosamente. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. 300 gramos de tomates crudos o cocidos en agua hirviendo durante 3 o 5 minutos. Una cucharada de aceite de oliva. Una cucharada de miel. En el caso de tomates, voy a usar los crudos. Pero por supuesto, ustedes pueden preparar los cocidos en agua hirviendo durante 3 o 5 minutos. Se dice que cuando se cocen los tomates, se aumentan los antioxidantes en ellos. Desde ahora les explicaré a ustedes los beneficios de los ingredientes que hoy vamos a usar. El tomate es muy rico en antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación. Las sustancias oxidantes son una causa principal del daño en los pulmones. Es decir, las sustancias oxidantes dañan los pulmones oxidándolos. En esta ocasión, los antioxidantes que se encuentran en tomates alivian significativamente la inflamación en los pulmones. Además, el tomate es muy rico en una sustancia fitoquímica llamada licopeno, la cual ayuda a inhibir la formación de coágulos sanguíneos y eliminar el radical libre. Así que inhibe el daño en las células y como resultado, previene las enfermedades pulmonares. Por otro lado, el aceite de oliva es muy rico en una forma de vitamina E llamado alfatocoferol, el cual ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar las funciones de los pulmones y la capacidad pulmonar. Según estudios, los fumadores pueden reducir significativamente el riesgo de cáncer de pulmón cuando ingieren alfatocoferol. Entonces, desde ahora les enseño cómo preparar el fugo. Tengo un vaso de fugo ya preparado. Voy a probarlo. Sabroso. Este hugo tiene un sabor que ustedes pueden imaginar fácilmente. Sabe a tomates, aceite de oliva y miel. Tomen uno o dos vasos de este fugo al día. Eso va a ayudar a fortalecer las funciones de los pulmones y prevenir las enfermedades pulmonares, tales como la neumonía. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudo este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!